Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, miércoles 24 de octubre le presentamos la información para empezar el día. El Ayuntamiento de Torreón realizó la entrega de ULES a los habitantes de Zaragoza Sur y Benito Juárez para sus viviendas que están muy dañadas y otras que están a punto de colapsar debido a las constantes lluvias que se han estado presentando desde el pasado domingo. Este día la Comisión Nacional del Agua pronostica precipitaciones muy intensas para la comarca lagunera debido al huracán Huila, por lo que las direcciones de protección civil se encuentran preparadas para evacuar y trasladar a los ciudadanos a los albergues que se han habilitado en diferentes sectores. Hoy se celebra el Día de las Naciones Unidas y este día se reflexiona sobre las esperanzas, los sueños y las aspiraciones manifestadas por el pueblo, además de lo que se puede y se debe hacer en pro de la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las nueve de la noche por Meganoticias.